Y el que también definió es Julio Chávez, que está filmando con Marilu Marini una película que es Cuando la Mira. La verdad que en la película él es el director, por primera vez va a dirigir Julio, y conmueve esta imagen porque uno entiende lo que es la relación padre-hijo-madre. Ahí está el hijo, ahí está la madre, él es un artista en plástico, que en realidad Julio también lo es en la vida real, y conmueve esta imagen junto a Marilu Marini, que va a ser de su mamá, una actriz excelsa, para mí una maravillosa actriz, nunca me voy a olvidar el único personal que hay con ella en el Paseo de la Plaza, donde su vestido se mezclaba con el papel del mantel y la escenografía, que era increíble, increíble, una actriz que adoro, así que Marilu Marini y Julio Chávez juntos en una película que va a dirigir por primera vez, y le deseamos, obviamente, lo mejor cuando la miro.